Siento una emoción muy bonita, porque cuando yo quise acompañar a estos señores militares que eran unos jóvenes, unos muchachos como los llamábamos, mire, pienso que valió la pena todo el sacrificio que hicimos, no porque ellos no lo pidieran, sino por el amor que nosotros sentimos hacia ellos, viendo ese desprendimiento. Yo empecé a visitarlo cuando mi comandante estaba en San Carlos, de ahí eso se metió a mí en el corazón hasta el día de hoy. Yo sigo con mi comandante y eso fue muy bonito para nosotros, o sea, para mí el formar parte de estos cambios, de estos cambios que estos hombres dejaron sus hogares, dejaron su carrera militar, dejaron todo su tranquilidad por nosotros. Y bueno, yo me formé a esa legión de familiares, porque éramos pocos los civiles siempre, eran puros familiares. Y me gané la confianza de ellos, duré tres meses para poder entrar allá adentro, adentro donde estaban ellos, porque bueno, era muy restringido. Pero la verdad que vale la pena, valió la pena y me siento muy orgullosa de haber estado al lado de Chávez, no ahorita, porque ahorita lo he visto una sola vez, pero de haber formado parte de todo lo que él decía, yo iba al cuartel San Carlos, iba al lino de Clemente, y todo lo que ellos dijeran, mira esto, ahí estábamos nosotros, en particular yo, que era la más jovencita para esa época, el comandante siempre me ría cuando llegaba a la cárcel a visitarlo, él estaba así en el fondo, cerca de la celda de Arias Cárdenas, Mercedes me pegaba un grito, dame mi café, no me has dado café, o sea eso, cada que yo lo veo en la televisión, le doy gracias a Dios por haberme permitido formar parte de ese movimiento y seguir, y seguir con él, porque yo sigo con él, ahí bueno, y hasta el final de mis días estaré con él, porque vale la pena, hay que haber estado con ellos en la cárcel, todo lo que ellos sufrieron allá, la represión tan terrible, nunca se me olvida cuando aquel general Barrios Cuchi le hizo un allanamiento a ellos, bueno, eso no, todos nos movilizamos, en un momentico estuvimos en Yare, les hicieron tiros, ahí están todavía, en la cárcel de Yare, los huecos, les echaron bombas lagrimógenas para que ellos salieran, y ellos no salían, porque la orden era que si salían, los acribillaban porque les aplicaban ley de fuga, y mira, uno ser protagonista en ese momento tan difícil, mira, me siento muy, muy feliz de que la historia me haya permitido estar con estos nueve, más los que estaban en San Carlos, más en el himno y Clemente, en el himno y Clemente estaban los del 27, ahí estaba mi general Visconti, mi mayor Pedro Arroyo.